Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión plenaria de esta mañana hablando sobre convivencia escolar en las aulas de la región. Tal y como planteaba la argumentación de esta moción, hablamos de convivencia escolar porque se trata de un tema ampliamente heterogéneo, ya que todo grupo social surgen conflictos como consecuencia de la confluencia en el mismo lugar de personas con intereses propios y en ocasiones encontrados entre sí, dando lugar a diferentes formas de ruptura de las normas establecidas en su conducta. El centro educativo como institución que agrupa a un gran número de alumnos con diferentes y bien definidos roles resulta ser un escenario muy propicio para el conflicto y a la vez un lugar idóneo para la socialización. El éxito en esta tarea pasa por resolver los conflictos y conseguir un buen nivel de adaptación al entorno, lo que depende, en gran medida, de las relaciones que cada alumno sea capaz de establecer y mantener con sus compañeros. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que los problemas de convivencia escolar en los centros educativos tienen una gran repercusión en el desarrollo integral de la persona, ya que propicia el establecimiento de las bases de una persona insegura y con dificultades escolares. Señorías, todos nosotros que hemos pasado por las aulas conocemos que las situaciones que han venido existiendo desde los orígenes de los centros educativos y, por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de observar los estadios por lo que dicha convivencia está obligada a pasar. No obstante, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos podido comprobar cómo nuestro Gobierno regional ha logrado avanzar enormemente en este tema, ya que viene trabajando con gran cantidad de medidas para intentar reducir el nivel de conflictos en colegios e institutos de nuestra región. La puesta en marcha del Observatorio de Convivencia Escolar, los planes de convivencia en los centros educativos, así como una gran variedad de programas educativos, muestran la mejora de las relaciones entre el alumnado y entre estos y el profesorado. De esa preocupación podemos deducir que el tema de la convivencia es un asunto relevante para los centros educativos y para nuestra consejería, ya que, en el fondo, debemos reconocer que los centros educativos son microcosmos de nuestra sociedad y se reproducen en ellos los mismos o similares problemas y virtudes que la sociedad en la que se encuentran integrados. Dentro de los problemas de convivencia escolar en el marco del conjunto de las interacciones que se producen en la institución escolar, principalmente destacan aquellos en los que predomina el acoso o violencia a través de conductas agresivas que llegan a causar daño físico o psicológico, sea de forma directa o indirecta. Por ello, no hablamos solo de peleas y agresiones de alumnos, sino de los problemas de convivencia que se pueden ejercer también por otros medios más sofisticados, como por ejemplo podría ser a través de las redes sociales. En cualquier caso, los problemas de convivencia a los que se enfrenta la comunidad escolar pueden desarrollarse tanto entre alumnos como entre profesores y alumnos o de alumnos a profesores, entre cualesquiera de los miembros de la comunidad educativa, incluida la violencia entre profesores y estos con los directivos o los centros con las familias. La naturaleza y las características de las conductas violentas suele variar, pero básicamente incluyen actos que tienen que ver con la violencia física contra las personas, la violencia verbal y la violencia o deterioro deliberado del mobiliario o del edificio cuando alguien también no deja trabajar a sus compañeros o incluso cuando se falta el respeto del orden establecido. En cualquier caso, son actitudes peyorativas y de desprecio, agresividad verbal y física, violencia, conflictos de rendimientos, pasividad, apatía, liderazgos negativos, conflictos de identidad, que pueden ser actitudes cerradas o bien plasmadas contra los demás. Todas las conductas violentas en los centros educativos pueden originar el sufrimiento y aflicción de sus víctimas, víctimas que al ser jóvenes y vulnerables acaban sintiendo su autoestima destruida y tienen una probabilidad cuatro veces mayor que los demás de padecer una autoestima baja y una probabilidad tres veces mayor de sentirse inseguros en su centro. De entre los sentimientos más habituales experimentados por las víctimas están el sentirse atemorizado o desanimado en el centro escolar, que no le gusta estar con otros compañeros, no responder o no participar en clase y el deseo de cambiar de clase o de centro, entre muchas de las conductas que pueden manifestarse. Ante la innegable existencia de problemas de violencia, la Administración pública debe dar respuesta orientada a la mejora de la convivencia para detectar y tratar estas conductas. Es necesario establecer y regular unas normas de convivencia escolar con la finalidad de contribuir a la mejora del desarrollo de la actividad escolar en los centros docentes y se puede conseguir mediante la evaluación y el diagnóstico de la convivencia escolar, el análisis de los conflictos y la propuesta de medidas para la prevención de la violencia y mejora del clima escolar. Para llevar a cabo esta labor, en el Decreto 276-2007, de 3 de agosto, el Gobierno regional constituyó el Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De esta manera, el Observatorio para la Convivencia Escolar se estableció como el órgano colegiado, como instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y evaluar la convivencia en los centros docentes. La composición de este observatorio es muy completa y heterogénea y en él se ven representados todos los sectores de la comunidad educativa. Entre las funciones principales del Observatorio para la Convivencia Escolar están las de resolver y mediar en los conflictos planteados y canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, para fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en los centros, proponiendo siempre, a partir de los datos recogidos, las actuaciones a llevar a cabo. Por ejemplo, la elaboración de modelos de convivencia que faciliten a la comunidad educativa estrategias en el desarrollo de las habilidades sociales para la mejora de la convivencia, asesoramiento a las familias sobre los planes y actuaciones a llevar a cabo, formación del profesorado en materia de prevención, resolución de conflictos y habilidades sociales, la orientación a la comunidad educativa en lo relativo a la convivencia escolar y se puede conseguir aplicando medidas organizativas y recursos que contribuyan a la mejora del clima de la convivencia escolar. Señorías, en la actualidad los datos sobre acoso o violencia en nuestra región son positivos gracias a la existencia de las medidas mencionadas que permiten que los centros educativos dispongan de herramientas de prevención y de corrección de conductas contrarias y perjudiciales en la convivencia escolar. Los centros educativos, además de las medidas previstas en la aplicación del decreto 115.05 de 21 de octubre por el que se establecen normas de convivencia, también disponen de un protocolo específico para detectar las situaciones de acoso, independientemente de la causa del mismo, así como del apoyo y asesoramiento del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico en la convivencia escolar. Pero, aun así, el objeto de esta moción es instar a nuestro Gobierno regional a que se evalúen y, en su caso, se actualicen las actuaciones en materia de convivencia escolar en las aulas, de acuerdo con la sociedad actual, y a seguir fomentando las iniciativas que disminuyan la conflictividad escolar, mejoren la convivencia en los centros educativos que renueven el clima de convivencia, se establezcan medidas organizativas y recursos con los que cuente la Consejería de Educación, Universidades y Empleo para realizar actividades formativas en materia de convivencia escolar y en el asesoramiento a toda la comunidad educativa para la prevención y colaboración en la mejora del clima de la convivencia escolar en los centros de nuestra región, para el próximo curso y los venideros, y que nuestros alumnos puedan obtener un clima de estudio y socialización en una total normalidad para el desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto, con este desarrollo de la moción pedimos al Gobierno regional que fomente todas las medidas que actualmente se están elaborando y seguir fomentándolas. Muchas gracias. Gracias, señorías. Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Socialista que correrá cargo de la señora Moreno. Gracias, señor presidente. Bueno, ahora voy a hacer un año.